Amigos, amigas de Quiero Música en idioma, el placer de meternos en la casa de todos tus artistas preferidos. Hoy viajamos a España, hoy tenemos a Beret en Noche de Juegos. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo andas amigo? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Y tú? Bien, bien, la verdad que contentos de volver a estar juntos, volver a meternos en tu casa, a ponernos al día con lo que está pasando en tu vida. Recién lo charlábamos fuera de aire, hace un año habíamos tenido un contacto, en plena cuarentena, muy estricta la cosa, y pasaron cosas, y pasaron canciones donde te escuchamos acá en Argentina, a ver, en el ranking de los 15 mejores, te escuchamos con Morat, con Porfa no te vayas, estás rompiéndola acá en nuestro país, y por eso también queremos saludarte y que toda la Argentina tenga a Beret en vivo en esta noche en Quiero Música en idioma. Qué bueno, sí, la verdad que en un año han cambiado muchas cosas, y bueno, por este último singer junto a Morat, estoy súper contento, yo creo que la gente lo está esperando, nosotros también, y bueno, yo estoy súper contento de volver a hablar contigo y de volver a saludar a toda Argentina de nuevo. Hubo un buen contraste de voces ahí, porque, a ver, los pibes de Morat ya tienen una característica, ya escuchás una canción, entrás a un local comercial, suena en la radio y decís, esto es Morat, y me gustó el contraste que hacen con tu voz, tan clásica tuya, hubo una buena sinergia ahí en el equipo, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo que escucha Morat sabe la característica que ellos tienen, esos coros tan abiertos, esas canciones que tienen estribillos increíbles que te hacen bailar constantemente, y yo creo que realmente lo complicado de este tema era juntar el estilo de ellos con el mío y que cada uno pudiese sonar con su personalidad, ¿no?, a pesar de estar juntos, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido y la gente... ¿Pero fue un tema de conversación en algún momento? No, 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 yo, eso es lo bonito, creo que ha sido todo súper orgánico y en el momento en que nosotros hemos hecho la colaboración, cada uno añadió su personalidad sin presionarlo y sin decir, oye, ¿qué hacemos para que nosotros juntos sonemos bien? Sí, ha salido súper bien, fue improvisando en un estudio con la guitarra y con el piano y al darnos cuenta de que sacamos ese estribillo nos miramos diciendo, oye, que hemos encontrado un punto de... un nexo entre nosotros y es este tema. Contame, ¿cómo los conociste a los colombianos? ¿Fue por un mensaje de texto? ¿Fue por Instagram? ¿Qué tal? Yo recuerdo que nosotros nos conocimos en una entrega de premios, que ya nos vimos allí y tal, pero la primera vez que realmente hablamos y estuvimos todos juntos y realmente hubo conversación. Fue en un estudio de Madrid hace unos dos o tres años y nada, estuvimos grabando y tal, sacamos alguna que otra maquetilla, pero nos tiene que reunir varias veces para sacar realmente este tema, porque somos muy exigentes. Ok, a ver, ya lo habíamos hablado esto el año pasado, me acuerdo, sos muy exigente. ¿Cuánto le dedicas a la música en tus días? Guau, el 95%, o sea, yo me despierto por la mañana y por lo menos cuatro veces a la semana voy al estudio. Cuando estoy en casa estoy componiendo, si no estoy componiendo estoy haciendo promoción, si no estoy haciendo promoción estoy ensayando para los conciertos. ¿Hay un momento que la cabeza o la familia te dicen, pará, Bered, pará, bajá un poco? Sí, pero realmente solo cuando estoy de gira así, nivel full, sí que pasa. Pero normalmente ya llega un momento en el que soy capaz de equilibrar todo, el hecho del trabajo y también mi vida, porque intento juntar las dos cosas. Claro, ok. A ver, decías que el 95% de tu día es trabajo. ¿Qué es ese otro 5%? ¿Qué actividades metes en ese 5%? Ay, pues verá, yo también me gusta leer, me gustan los videojuegos, me gusta hacer skate, me gusta, no sé, me gusta quedar con mis colegas, o sea, date cuenta, yo tengo, o sea, la vida de 24 años que tengo que tener, es, si no soy un chabano, a mí me encanta irme ahí a tomar una cerveza con mi colega, a irme de fiesta, o sea, ese 5% es franco. Me olvidate, bueno, estamos en la misma, tenemos casi la misma edad, digo, y a mí personalmente me pasa esta, de que yo todavía me siento un pibe, ¿no? Pero estamos con cabeza de adultos, del trabajo, la rutina. ¿En qué momento sentiste que, che, ya estoy grande, crecí, el click en tu cabeza? ¿Tuviste que pagar un impuesto? Cuando estás en casa, cuando estás en tu propia casa, y te pones a ver el catálogo para buscar sartenes antiadherentes, en ese momento tú dices, me estoy volviendo mayor, tío. O sea, antes te daba exactamente igual, pero ya empiezas a buscar hasta los cuchillos de cocina para cortar la cebolla, ¿sabes? Y ahí tú dices, ya, pero que tengo 57 años o 24, ¿sabes? Le metes mucho en la cocina, estás en los quehaceres del hogar, ¿es una terapia? No, en verdad, sinceramente, como muchas veces no tengo mucho tiempo, tengo una persona que lo hace y tal, pero sí que es verdad que de vez en cuando, cuando quiero ese transarme, por ejemplo, barrer, limpiar el suelo y tal, me da una serenidad increíble.